Música Estoy en Posadas, Misiones y voy a probar la versión 2019 del Eclipse 17, un exitoso modelo de astillero arcoiris, en este caso motorizada con un Yamaha dos tiempos, de 90 caballos. Tiene un diseño atractivo, joven y familiar a toda la gama Eclipse de la marca. El corte de pintura y la combinación de colores acentúan su carácter deportivo. Está desarrollada sobre un fondo con líneas de agua altamente eficientes, que le permiten una rápida salida de planeo, buena actitud de navegación y eficiente a los requerimientos desde el volante. Música El conjunto de Popa tiene dos planchadas de generosas dimensiones que están a ambos lados del balde de motor, donde, como ya les mencioné, tenemos el Yamaha de 90 caballos. Viene de serie con una escalerita telescópica de inoxidable que se aloja bajo relieve del lado de estribor y además trae una manija para sujetarnos al salir del agua. El interior se presenta con mucho volumen y comodidades para transportar 6 pasajeros. Tiene un peso máximo transportable a la embarcación de 700 kilos. Tiene un asiento enterizo en Popa y dos butacas giratorias. También, como opcional, la lancha puede encargarse con dos back-to-backs. Levantando el asiento de Popa encontramos la batería, depósito de combustible y lugar de guarda. Hay más lugares de guarda a ambos lados de la lancha y la baulera central o guardaesquí del piso es realmente muy grande. Música El Open de Proa tiene comodidades para dos personas y debajo de los asientos hay también lugares de guarda. Al equipamiento de serie se le pueden incorporar torre para wake, pisos revestidos, audio personalizado, faro y demás elementos lógicos para una embarcación de este porte. El puesto de mando está protegido por un parabrisas con buen ángulo, buena altura que permite, al margen de la protección, buena visibilidad al exterior. El tablero instrumental permite alojar toda la relojería necesaria y en la plancha horizontal hay espacio para una ecosonda o un GPS. ¿Qué equipamiento opcional ofrecen sobre este modelo que pueda querer el comprador y que los provee en Áutica Aire Libre? Los principales opcionales de la Eclipse 17 son planchada de Popa, escalera de Popa en la planchada, tenemos el opcional de barra de esquí, barra de wake, tenemos la posibilidad de elegir los colores, es decir, customizarlo, que el cliente pueda elegir el color de la embarcación o la combinación de colores en la embarcación que el cliente así lo prefiera porque la marca busca en esta embarcación hacer lanchas muy personalizadas para cada cliente. ¿Cómo es la aceptación de la Eclipse 17 en la zona donde la comercializas? Eclipse es una marca muy alta, es una marca con los mejores diseños de la Argentina. Son lanchas que a todo el mundo le gustan, los nuevos lanzamientos de Eclipse como la 21, la Eclipse 16, la Eclipse 17 y básicamente todas las embarcaciones de Eclipse son embarcaciones muy lindas, todo cliente querría llegar a tener una embarcación Eclipse. Ahí estoy navegando a 3.400, 3.500 vueltas, potencia de crucero y así se comporta. Ahora vamos a probarla en giros cerrados. Es firme, no cavita. Bueno, vamos a ponerla a fondo. Vamos a verla ahora cortando olas. Estamos probando la 17 y mostrándola qué otros modelos de Eclipse tenés. Nosotros comercializamos la línea completa de astilleros arcoiris, que son Eclipse 16, 17, 18, la nueva Eclipse 18, la 19, 20, 21, 23 y 25. ¿Cómo se comercializa la Eclipse 17? Nautica Aire Libre es representante oficial de Eclipse en la provincia de Misiones y nosotros tenemos la posibilidad en una embarcación como esta de poder financiar a través de una entrega o la entrega de... Lo normal en una embarcación Eclipse es una entrega de un usado probablemente y la diferencia la podemos financiar. Daniel, gracias por tu tiempo y por permitirnos probar la Eclipse 17 que va a entrega de nuestro hábito al obsequio, las gafas de Unión Pacific. Muchas gracias. Vamos. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Luego de probar en posadas, misiones, la versión 2019 de la Eclipse 17 Sport, paso a nuestro habitual comentario final, el que comienzo como siempre con las características generales de la embarcación. Tiene un esdora de 5,30 metros, manga de 2,14 metros, el puntal es de 91 centímetros, calado del casco sin motor 30 centímetros, el depósito de combustibles de 80 litros, y el rango de potencia va desde los 90 a los 135 HP. La lancha está habilitada para transportar 6 personas. La Eclipse 17 es poseedora de líneas de diseño jóvenes, bien deportivas y que tienen la personalidad de toda la gama Eclipse de arco iris. La probamos con mucho viento y corriente en el Paraná ese día, dos personas a bordo y medio tanque de combustible. El comportamiento del fondo mostró alta eficiencia en todo momento, planeando en oleaje, giros cerrados y a toda velocidad. La unidad probada tiene la potencia inferior de un rango que, como ya les dije, va hasta los 135 HP. El motor instalado es un Yamaha 2T de 90 caballos de potencia y hélice de 15 pulgadas. Este motor tiene 1.140 centímetros cúbicos y un peso en vacío de solo 111 kilogramos y medio. El desempeño del motor fue altamente satisfactorio. Vemos algunos datos. A 3.500 vueltas pudimos registrar una velocidad crucero promedio de 25 nudos. Perdíamos solo un nudo por efecto de la corriente. Al régimen máximo de 5.500 vueltas, el velocímetro indicó 34 nudos. El consumo informado en crucero es de unos 10 litros hora, dato que, por supuesto, está sujeto a muchas variables. La Eclipse 17 es una lancha con probadas virtudes y en posadas, misiones y toda la zona de influencia de Náutica Aire Libre tiene muchísima aceptación. ComunidadNáutica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.